¿Se acuerdan ustedes de la senadora Lili Tellez? Esa periodista que alcanzó su escaño gracias a la ola del cambio que representó López Obrador en 2018 y que una vez que llegó al puesto, ups, cambió de bando. Pues bien, esta semana esa periodista fue tendencia por otro de sus lamentables mensajes. Esta vez en contra de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Investigación de Galameya en Rusia, los cuales no solo demuestran ignorancia, sino un claro sentimiento xenofóbico hacia la Federación Rusa. Fíjense ustedes, la senadora publicó este mensaje en Twitter, se los voy a leer por si se lo perdieron. Decía, México no requiere afecto de Rusia, un país antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto. Menos necesitamos de sus vacunas de mala calidad. No subestimen al pueblo. Esto escribió Lili Tellez y añadió, la vacuna rusa no está aprobada por la Comunidad Científica Internacional, así Comunidad Científica Internacional con mayúsculas lo pone, pero la aprobará la Cofepris en México. Es la vacuna barata. Por eso la eligió el gobierno. Qué terribles palabras. Y después siguió con estas perlas, fíjense. Solo México, Bielorrusia, Venezuela y Argentina apuestan por la vacuna rusa. Bolivia, Argelia, Serbia, Palestina. Miren ustedes cómo la senadora desprecia ciertas naciones del mundo. Y remató, remató citando una nota del diario Milenio que dice, Ángela Merkel ofreció ayuda y pone ayuda en mayúsculas a Rusia porque la vacuna no cumplió los requisitos y solo si esta vacuna es aprobada por la Agencia Médica de la Unión Europea, hasta entonces hablarán de una producción conjunta y también de su utilización. Bueno, le estamos dedicando demasiado tiempo a Lili Tellez, pero es lamentable y peligroso que una senadora de la República se exprese así de un esfuerzo que busca terminar con la pandemia que afecta a tantos millones de mexicanos, pero sobre todo que lo haga con argumentos tan pueriles. Si bien en un principio la vacuna rusa generó preocupación por la falta de pruebas realizadas en humanos, lo comentamos en este espacio, después de varios meses y de ensayos clínicos, esta vacuna está en proceso de aprobación en varios países, entre ellos México. Y en el caso del gobierno alemán, la canciller Ángela Merkel ofreció su apoyo solo para agilizar los trámites burocráticos de aprobación en la Unión Europea. Aquí no caben odios ideológicos ni fobias personales. En el mejor de los casos, la senadora no ha leído los periódicos desde hace varios meses, pero en el peor, habla desde el odio y desde la fobia personal.